Muy buenas a todos, estamos empezando una nueva serie, digo nueva pero es realmente la primera así que ya estamos en Chess24, nos hicimos un nuevo nick, nosotros también nos llamamos stevie griffin en el anterior, llegamos a 2800 más o menos y ahora vamos a empezar desde cero, bueno desde 1500 y vamos a hacer una progresión a ver hasta que lo llegamos, nos vamos a llamar stevie youtube y vamos a empezar, les diré algunos consejos para subir el primero de ellos y ya lo vemos aquí, que si jugamos desde el ordenador podemos elegir si jugar contra gente de tu elo superior o gente de tu elo e inferior yo siempre juego contra gente que tenga mi mismo elo o sea un elo superior, esto porque es, porque en los torneos tu no puedes elegir con quien jugar ya que Chess24 te da la opción de elegir, pues vamos a elegir gente que tenga más elo, que al ganarle subiremos elo nosotros y podremos jugar contra gente mejor supuestamente porque yo ahora mismo por ejemplo tengo 1500 de elo, pero en otra cuenta tengo 2800 esa jugada me acaba de matar me acaba de hacer alfil e7 y alfil f8 como diciendo pues por ahí no lo quería sacar, ah alfil e7 otra vez vale vale, se debilita, esto no puede ser bueno porque me deja todas las casillas blancas para mi, pero bueno primera partida y está siendo curiosa vale, se nos mete se nos metió, vamos a comer con la dama yo creo que es mejor ahora, es que tenemos muchos tiempos de más ya realmente porque alfil e7, alfil f8 esta jugada es interesante si yo como él come y aunque sigue teniendo debilidades no me puedo comer este vamos a hacer esta primero y mantener la presión porque ahora si él come entonces nosotros comeríamos y este peón no los podremos comer nosotros queremos ahora mismo abrir esta columna así que con es que esta también es bastante dura pero podemos comernos este peón no, vamos a hacer esta misma ahora un dama f4 y atacamos aquí por ejemplo podemos aprovechar este peón que está fatal ahora podemos comernos aquí hay un pequeño truco táctico no? alfil por si dama por caballo por c7 no tiene una jugada buena de dama podemos hacer peón por bueno, lo quitamos no tenemos prisa tenemos poco tiempo no, tenemos todavía tiempo nos lo vamos a comer con esto otra vez si se lo vuelvo a comer pues volvemos a comer la dama tendríamos que tener varios peones de más ya, no? vamos a cambiar ese me comerá el fil vamos a tirar este para delante y abrir todo esto ahora el caballo viene por d3 bueno, si me hace esa me la comeré, no? me supongo yo que será mejor comérmela con dama de más creo que puedo ganar nos ofrece revancha, vamos a jugar una revancha vale, ya tenemos 1532 vamos a jugar una siciliana en la apertura suelo acostumbrar a jugar bastante rápido aunque no soy experto en apertura pero bueno, las jugadas más o menos vienen desarrollar y ya está ahora me lanzo b4 para comerme este el lobita pues desarrollo y ataco aquí voy a hacer esta primero a ver que por donde se va a enrocar parece que se va a enrocar corto vamos a tirar mira me engaño, me engaño cuando uno te engaña pues tienes que admitirlo ahora queremos atacar por aquí vamos a tirar una ator esa no es buena porque me como este pero bueno, un pequeño fallo de cálculo no pasa nada estoy amenazando esta torre vale cambio aquí hago esta y ahora esta para comérmelo los peones los peones normalmente cuando hay ataques al enroque normalmente no es tan malo que que ese peón me lo haya comido porque ahora si lo defiende con c3 por ejemplo puedo hacer a5 pero es que ni siquiera lo defendió así que me lo como ahora si dama aquí debe de perder por alfil c3 si esa podemos hacer alfil c3 igual vamos a hacer alfil c3 b3 a5 a4 parece un poco lento esto parece un poco mejor parece mate parece que es mate inevitable con esta jugada no evita nada así que le dama mate bueno 2-0 a ver si va a querer jugar sigue teniendo más elo que yo así que vamos a seguir nuestra regla de ah no no tiene más elo bueno vamos a perdonárselo anda soy de los países bajos jajaja tendré que modificar eso mira pues nada a ver si coronamos ufff casi no coronamos por poco por poco me acabo de comer dos peones ¿no? eso no puede ser bueno encima bueno ahora con esta estructura pues lo que intento es bloquear esta alfil el desarrollo yo me meto un alfilito en esta diagonal que parece bonita rocoy también ahora quiero desarrollar este alfil lo pongo por ahí más o menos dama caballo pues vamos desarrollando las piezas tenemos peones de más el si entregas peones es para conseguir algo en algún momento y jugó muy lento no tiene nada ya hombre si yo quito este caballo me da mate vale eso hasta ahí estamos todos de acuerdo ahora puedo hacer me quiero hacer esto vamos a molestar un poco esa dama porque la verdad que la amenaza es es molesta ahora puedo comer aquí aprovechando que si come con caballo me como la torre entonces si come con peón pues la estructura es bastante mala ahora me como la torre y bueno peones y calidad de más ahora vamos a esperar que mueve yo quiero meter un caballo aquí e ir tirando los peones que tengo de más por ejemplo este torre 1 fue una jugada muy rápida no creo que sea muy buena me quiere meter un caballo vamos a meter la dama aquí no porque tiene alfil c7 tengo que evitar este caballo f4 quizás puedo hacer caballo aquí ya caballo f4 dama e3 y así me voy quiero tener la dama aquí es donde realmente me gusta esta jugada es buena pero tengo esta primero yo y no sé si llega a servir me como este 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 si, 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 rey comemos con rey para acercar el rey y ahora a torre a8 a3 a3 igualmente y esto ya es no puede entrar voy a llevar mi rey aquí tranquilamente hay que tener cuidado con este si hago rey e2 me puedo hacer caballo f4 y bueno me como algún peón vamos a hacer esta primero e5 no es problema porque comemos con peón rey d3 tenemos muy buena posición ahora vamos a mejorar el caballo por ejemplo aquí aquí y aquí tenemos tiempo de sobre el no amenaza nada está intentando crear algo vamos a amenazar esto e intentar comernos este peón ves ya nos lo comemos entonces ya podemos avanzar cómodamente con nuestros peones comerá amenazará aquí por ejemplo puedo hacer esta para defender toda esta fila ahora esta no puede venir aquí porque está el peón y tiramos este ahora estamos amenazando este yo creo que ya se debe rendir porque me como un caballo también no se si comerá aquí primero si ahora bueno taponamos este y subimos el rey y ganaremos en poca estos peones son mucho más peligrosos que los suyos me han perdido por tiempo bueno vamos a jugar una nueva partida a ver quien nos viene ahora 2.583 mismo elo podemos jugar le toca a el no se si lo sabe si lo sabe yo siempre juego este esquemita con negras es el sistema erizo es muy tranquilo y tiene pues muy poca rey de uno es interesante no digo yo que sea lo mejor no digo yo que sea lo mejor pero es interesante me quiere coronar yo no quiero que me corone voy a tirarle este ya que el rey está por ahí no se donde está realmente me dejo este peón pero no es problema juega bastante rápido pero no se porque vamos a seguir abriendo la posición ya que si come tenemos dama por primero bastante dura si esa tenemos alfil aquí ya ganamos pieza y bueno la partida supongo tiene un hack ah y defiende que bueno bueno esa pierde igualmente pero antes si b5 ahora caballo por está defendiendo aquí así que era bastante interesante podía defender con esta no con esta simplemente me lo como y y gano material porque tiene que defender por aquí y torre b8 y ahora me como dos piezas bueno parece que las primeras partidas están siendo fáciles fáciles, 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 fáciles fácilitas iba a decir y mezclé fácilitas con fáciles tenemos dama de más otra pieza por aquí podemos intentar dar mate creo que a ver esto es mate ya no? a ver que aquí 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 y esto es mate no? con... contra marios 1993 vamos a ver no quería jugar revancho así que bueno llevamos unos 14 minutos ya así que vamos a ver unas pocas partidas más trae 4 c5 me gusta a mí si me va bien pues la sigo utilizando interesante ya con h3 vamos a defender este caballo desarrollar piezas tranquilamente d4 nos lo comemos en roque ahora el mismo plan de antes vamos a intentar hacer b6 primero caballo aquí porque no nos están amenazando las torres ahora b6 f4 seguramente caballo d7 todo normal hasta ahora como veis como veis el erizo es bastante bastante tranquilo es difícil atacarle también este me lo puedo comer mmm interesante vamos a hacer esta primero si comemos el problema es que nos come aquí y si quitamos el caballo el problema es que nos come este alfil así que vamos a hacer esta primero sacamos el alfil de la clavada y atacamos el caballo ahora si peón por pues comemos jaque primero y después comemos por ejemplo y peón de más parecía que estaba mal la posición aquí pero jugando tranquilo se vuelve toda la tranquilidad vale vale a ver que nos quiere hacer bomba plus si nos puede atacar ahí vamos a no complicarnos porque un sacrificio aquí siempre es molesto hacemos esto comemos peones tenemos mucha mejor posición el rey puede parecer que este o sea que no tenga defensa pero realmente él no nos puede atacar con nada ahora nos amenaza mate si hacemos esta nos come la torre así que F5 y defendemos con la dama él no lo vio así que nos comemos este ya tenemos pieza de más muy buena posición para rendirse a ver yo creo que nos da tiempo de una parte de más sí ya 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 llegamos a ver litium hacemos que F3 o E4 vamos a jugar E4 ahora yo juego contra la siciliana yo juego la lapin no es que la juegue bien creo que tampoco la juego mal pero la juego D5 D5 me lo como ahora voy a sacar este por aquí y ahora voy a sacar esta aquí me lo comerá no me lo come pues hago esta amenazo triplete ahora se te va de las manos esta para llegar para amenazar el doblete pero tiene un caballo de 5 bastante molesto puedo intentar esto porque es interesante porque ahora con dama por rey por sigo amenazando el doblete es la cesar que es bastante interesante puedo hacer dama aquí pero vamos a cambiar rey por y ahora caballo aquí si me lo come pues perfecto porque me desdobla el peo y si no me lo come vamos a comer nosotros y vamos a hacer caballo aquí amenazando este que a esta amenazamos el otro doblete amenazamos comernos este con doblete y este ahora nos podemos comer este pero si me lo voy a comer a ver y voy a hacer esta porque ahora si me come aquí pues que haya perdido esta alfil y encima se cree ese peón doblado voy a darle un jaque porque desarrollo la pieza se irá ahí voy a amenazar este peón se lo está pensando tiene tiempo para eso así que bastante bien que nos puede hacer que nos moleste realmente poca cosa que tenemos 3,6, 3,5 tenemos solo un peón de más pero es que la posición es muy bonita aquí nos amenaza este si nos enrocamos el problema es que alejamos el rey del centro y estamos en un final vamos a defenderlo con esta tranquilamente y si torre f8 pues torre f1 ya sacaremos el rey por aquí no nos interesa tener el rey alejado porque ya no nos puede dar mate ni amenaza entonces en un final cuando se acerca lo mejor es tener el rey en el centro esa jugada pues pierde simplemente el caballo y decide rendirse bueno llevamos ya 21 minutos de vídeo así que vamos a ir dejándolo por aquí empezamos con el elo inicial de chess 24 que es 1500 y llegamos a 1677 hemos subido 177 puntitos de elo así que vamos a dejarlo por aquí para que no se halla el vídeo tampoco muy largo y lo retomamos en el siguiente si quieren pueden dejar comentarios en el primer vídeo para para si quieren que si creen que debería mejorar algo o si quieren ver una apertura en concreto o algún tema relacionado pues hasta aquí el primer episodio de la serie rat 2800 un saludo y espero seguir viéndole se halla segundo un saludo que no